Y claro, en nuestros centros aparecen, se crean proyectos, se crean proyectos también en otros lugares. Y ahora vamos a ver otro ámbito, otro ámbito de innovación aplicada. John, los dos, John, por favor, acercaros a la tril. John, ¿cómo gestionamos todos estos proyectos innovadores? ¿Y qué es lo que hacemos en técnica en el ámbito de la innovación aplicada? Proyectos que se desarrollan en técnica, como iréis viendo, ¿no? Pero, bueno, ya no me da miedo decir que la tecnología afecta a todos los ámbitos de la vida. Y el que no está de acuerdo, pues que hable con Mar Vidal. ¿No? Ya está aquí, pues ya, ¿qué discuta con él? Eso ya lo damos por hecho, ¿no? Bien, afecta a todas las personas, pero otra cosa muy interesante somos las personas las que desarrollamos esas tecnologías. Con lo cual, hay un doble papel, ¿no? Estás afectado por la tecnología, pero también eres un agente a la hora de desarrollarlo. La cantidad de oportunidades de tecnologías que hay es tan inmensa que es imposible pretender que vamos a poder trabajar y desarrollar y ser buenos en todas ellas. Con lo cual, lo primero que nos toca es decidir, especializarnos, apostar por algunas de ellas. ¿Por cuáles? Por aquellas en las que nos sentimos que tenemos una base sólida y que vemos que tiene perspectivas de futuro y que quizás no tengamos tanta competencia como podemos tener en otros ámbitos. Eso es una decisión importante y esa decisión se toma a nivel de gobierno. Hay unas políticas de especialización del gobierno vasco, el RIS III, y nosotros seguimos esas políticas de especialización desde la formación profesional. Esta es la primera idea importante. Más cosas. Yendo al ámbito de la formación profesional, hay dos características que a mí me parecen, o dos características que me parecen muy importantes, ¿no? Entre el 70 y el 80 por ciento de los puestos de trabajo industriales van a tener que ver o tienen que ver ya con técnicos de formación profesional. Los alumnos que estamos formando hoy van a estar en el mercado laboral durante 50 años. Es muy pretencioso pensar que lo que yo voy a enseñar a este alumno es lo que le va a servir dentro de 50 años con el ritmo que llevamos. Es muy importante enseñarle que está en la línea de salida. Vamos a intentar colocarte en la línea de salida en la mejor posición posible, pero estás en la línea de salida. Esa es una idea muy importante. Otra idea muy importante, las empresas están en la misma situación. Las empresas están compitiendo y tienen la misma situación. Compiten con mercados globalizados, compiten con tecnologías que cambian, con sustitutos de sus productos, tienen que inventar y servitizar. Están en una situación difícil y especialmente en una situación difícil las pequeñas empresas que quizás no tengan recursos para seguir este ritmo. Con estas dos ideas nosotros diseñamos y pensamos que nuestro sistema de innovación tecnológico tiene que apostar por estos alumnos capacitados en esas tecnologías actuales, pero pensando en que tienen que desarrollarlas y apoyar a esas empresas, a esas pymes. Pero todo esto lo hacen personas, todo esto lo hacen profesores. Por eso yo quiero poner en el centro de todo este sistema al profesor. Desarrollamos proyectos con profesores, desarrollamos actividades con profesores, prestamos servicios a empresas con profesores. El profesor es el que se queda en el centro y el profesor es el que va a hacer que nuestro sistema pueda cada vez responder mejor y más rápidamente a los retos tecnológicos que se nos plantean. Yo diría que tenemos como dos… Bueno, los cambios tecnológicos nos afectan de dos maneras. Como usuarios, yo como usuario no puedo evitar tener un móvil o utilizar algunas tecnologías que me facilitan la vida. Como usuario, si no lo hago sería tonto. Estoy obligado a utilizarlo, no me queda más remedio, no me va a quedar más remedio si no me van a desplazar. Pero también como impulsores de la tecnología. Y eso requiere una especialización. Eso requiere ser muy bueno en algo para poder no solamente ser un seguidor de las tecnologías que surgen, sino también el que las promueve, el que las provoca. Y eso, al final, trae beneficio económico para la sociedad vasca. Bueno, con todas estas ideas se puso en marcha el cuarto plan vasco de formación profesional. Y ahí veis algunos… Bueno, el sistema, el sistema de innovación tecnológico, pues algunos de los programas que desarrollamos. Y decimos primero, conectado con la estrategia. ¿Qué significa conectado con la estrategia del gobierno? Pues significa que hemos puesto en marcha unos nodos, una serie de centros y personas que están en contacto con aquellos lugares donde se generan esas políticas. Participamos en los grupos de pilotaje y yo creo que ya hoy nadie discute que la formación profesional es un agente, por lo menos en el País Vasco, que está participando en esa estrategia 2020, 24, 26, porque vendrán todas las que tengan que venir a continuación. Pues ya nadie discute que la formación profesional es un agente y que tiene su papel y que es importante. Bueno, pues eso lo desarrollamos y lo cultivamos a través de estos nodos, que es como la mirada hacia la estrategia del gobierno desde la formación profesional. Bien, después hablábamos de empresas. Decíamos, bueno, vamos a prestar servicios a empresas. ¿Por qué? Porque las pymes tienen dificultades, porque tenemos conocimiento y equipamientos en los centros de formación profesional que les pueden ayudar a esas pymes a dar los primeros pasos, bueno, en esos procesos innovativos que tienen que desarrollar, en mantenerse al día. 400 servicios prestados el año pasado, en el curso pasado, mejor dicho, 500 previstos para este curso, 2.800 empresas, lo decía ayer Jorge, con las que tenemos contacto, que si al final no hay servicio, pero hemos tenido contacto con ellos, y un plan B, una cara B, una cosa que es muy importante para nosotros. Una cosa es el servicio que le ofrecemos a las empresas, antes he dicho que el foco está en el profesor, y otra cosa es el aprendizaje que supone para el profesorado el prestar esos servicios. Aquí cuando hablaban de que si Google da los datos y luego los datos es el verdadero negocio, bueno, pues nuestro, perdón, nuestro verdadero negocio con los tecagunes es la actualización de todo ese profesorado que está haciendo PBLs en empresas, en problemas y retos reales de las pymes que están a nuestro alcance, ese es el verdadero impacto que vamos a conseguir y cómo vamos a conseguir mejorar. Y además estamos cumpliendo con uno de estos compromisos que es apoyar a la pequeña empresa. Bien, más cosas. Hay tendencias que, bueno, detectamos y son claras, ¿no? Detectamos, no sé, la fabricación aditiva, detectamos el prototipado, detectamos la realidad virtual. Bueno, hay unas tendencias que vemos que son claras. Detrás de ese nombre hay muchas tecnologías. Entendemos que eso no es algo que se puede aprender y desarrollar en una semana. Y aquí ponemos en marcha lo que llamamos áreas de especialización. Ámbitos de trabajo con un horizonte temporal de más de un año, pues aquí estamos trabajando dos, tres, cuatro años capturando el conocimiento y aquí el objetivo es desarrollarlo con profesores, capacitar a profesores y, como ha dicho Iñaki, transferir a los centros de formación profesional lo que uno aprende que sea para todos los centros de formación profesional. Y, por último, una de las grandes fortalezas que tenemos en la formación profesional es precisamente la cercanía de los centros de formación profesional con las pymes y con su entorno. Y ahí mantenemos en marcha un programa de proyectos de centro, en el que los centros nos presentan ideas de proyecto, las valoramos, las apoyamos y nos mantiene, yo creo, que de una manera acertada, muy conectados con el tejido empresarial pequeño con el que tenemos mucha conexión desde los centros de formación profesional. Bien, esto al final responde a aquel reto del 2010 o no, 2011, el cuarto plan vasco, o sea, vamos a salir de la crisis mejor que como entramos y compitiendo por valor añadido, responde a eso. Y ahora llega el quinto plan vasco de formación profesional. Bueno, en este quinto plan vasco de formación profesional, bueno, pues digamos que los programas, las ideas, los conceptos, el basarnos en el profesorado, el trabajar para las pymes, el mantenernos actualizados, pues todo eso, estar conectados con la estrategia, se mantiene, pero sin embargo las tecnologías sobre las que trabajamos, pues van cambiando. Cuando hablamos de áreas de especialización, pues vamos a trabajar sobre cosas que hace cuatro años no se nos ocurrían que eran importantes. Y para terminar mi participación, mi presentación, voy a apuntar algunas de esas tecnologías en las que hemos empezado a trabajar, con las que comenzaremos a trabajar en ese quinto plan vasco y si estamos atentos, pues algunas tendremos que incorporar nuevas y alguna igual tengamos que cerrar. Bien, una de las primeras áreas de especialización, no áreas en las que trabajamos, son los nuevos materiales. Actualmente estamos trabajando con los composites, pero cuando hablamos de nuevos materiales no hablamos solamente de composites, estamos hablando de que la bio y la nano van a traer nuevas características a nuevos productos y eso lo incorporaremos dentro de los nuevos materiales. Pero hoy por hoy estamos trabajando en composites. Nosotros no desarrollamos nuevas resinas, pero sí desarrollamos los procesos, los diseños, los profesores que son capaces de desarrollar esos diseños. Y lo hacemos para algo. Y en ese para algo quisiera traer la experiencia de John Artola y que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia en uno de estos proyectos. Entonces, John Mercedes. John es profesor de Don Bosco. Y bueno, bien. Me llamo John Artola, profesor de formación profesional y hace 17 años tuve un accidente y como consecuencia de aquel accidente perdí mi pierna derecha y desde entonces, pues bueno, he tenido que vivir sin esta pierna. Actualmente trabajo en el Instituto de Mecatrónica de Don Bosco y también he solido trabajar en técnica en el proyecto offshore de tecnologías de mar. Y en este proyecto, y trabajando en palas de los aerogeneradores marinos, conocí en técnica el departamento de composite y en este departamento, hace un año, me propusieron participar en este proyecto que podéis ver. Es una pierna artificial para poder correr. Y podéis ver cuál ha sido el resultado. Y puedo decir que la experiencia ha sido tremenda, muy, muy interesante. Por una parte, he aprendido muchísimo y por otra parte, personalmente, pues teniendo en cuenta que llevo 17 años sin esta pierna, pues he podido llegar a realizar mis sueños. Y por todo esto, muchísimas gracias a la formación profesional y muchísimas gracias al grupo de trabajo de técnica. La tecnología, bueno, mejora algunas cosas, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, para nosotros esto es impresión 3D, esto es cálculo por elementos finitos de composites, bueno, es otra cosa, pero bien. Más cosas en las que estamos trabajando y queremos seguir trabajando. Bueno, cómo estamos trabajando en la fabricación editiva y en nuevos procesos de fabricación. Y, bueno, aquí tenéis un ejemplo en el vídeo de cómo trabajamos en el sector ortoprotésico, trabajamos también con la envía de Gnosti, en la colaboración. Bien, luego lo veréis. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo estamos trabajando en fabricación editiva metálica. Aquí, concretamente, una tecnología en técnica, pero trabajamos en otras tecnologías, también en el IMH y en Goyerri Escola. Seguimos trabajando en la fabricación editiva porque pensamos que es un sector, es una tecnología que va a entrar en muchos sectores, aeronáutico, automoción, médico, etcétera. Bien, otro aspecto que también salió ayer es la realidad virtual, realidad fomentada, realidad mixta. Desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de nosotros como usuarios de esta tecnología, son aceleradores de aprendizaje, nos ayudan a aprender más rápido, podemos hacer simuladores y cosas que nos ayuden a aprender, pero también desde el punto de vista de desarrolladores de esta tecnología. Tenemos familias informáticas, tenemos familias de animación 3D, que son quienes van a desarrollar estos contenidos. Entonces, tenemos que trabajar en las dos líneas. Como usuarios, un peluquero, un cocinero va a poder utilizar realidad virtual, pero va a haber gente que lo va a desarrollar en los dos ámbitos. Esto valdría para todas las tecnologías. También estamos trabajando en… ¿Este está repetido, verdad? No sé que se me ha atascado un poco la presentación. Perdonadme. En temas de energía, perdonad, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del ahorro energético en la electrificación y el transporte, ese es un ámbito en el que trabajamos en los próximos años, la electrificación y el transporte no solamente desde el punto de vista de ahorro energético, sino todo lo que conlleva en cuanto a sensorialización, conducción autónoma, etcétera, ahí hay un ámbito completo que ahora deberíamos quizás llamar movilidad, no tanto automoción, porque ya veremos cómo nos movemos, pero hay un ámbito de trabajo importante para los próximos años y desde el punto de vista también de la energía. Llevamos, yo creo, un desarrollo bastante y un recorrido importante en temas energéticos en el sector residencial, pero ahora estamos apostando fuerte por el sector industrial. Recuperación de calor, optimización en los procesos industriales, eso es algo que empezamos a trabajar ahora y que pensamos que es importante para nuestra industria. Aquí simplemente una publicidad de una competición que hacemos entre nuestros alumnos ya dentro de unos pocos días. Bien, talleres 4.0. Hablamos de que tenemos que desarrollar tecnologías, etcétera, que nuestros alumnos, nuestros trabajadores van a trabajar en un entorno 4.0, que se van a tener que habituar a trabajar, etcétera. Y nuestros talleres, nuestros centros, ¿cómo están diseñados? ¿Cómo los estamos trabajando? Bueno, pues estamos diseñando y trabajando en un taller que incorpore estos conceptos 4.0. Almacenes inteligentes, como el que pueden ver en el vídeo. Los alumnos se acostumbran a que no haya un almacenero y a trabajar con la identificación personal y de las diferentes herramientas, máquinas conectadas, en realidad virtual, para poder recibir los procesos de seguridad o los procesos de cómo se hace algo. Bueno, pues todo esto, una ERP que me dé todos los datos y yo organice cómo se está trabajando el taller. Bueno, pues todo esto con el objetivo de que las personas que están trabajando en los talleres se acostumbren a trabajar en este entorno porque es el entorno que se van a encontrar en el futuro. Ciberseguridad, Big Data, bueno, aquí tenemos lo que va a conectar todo al final. Diferentes tecnologías van a estar conectadas, pues bueno, van a estar sensorificadas, van a estar conectadas, van a tener que ser seguras, nos van a ofrecer nuevas oportunidades, nuevos posibles servicios. Bueno, aquí tenemos un mundo tremendo, una oportunidad tremenda que se nos abre y otra vez en dos sentidos. Tenemos que formar alumnos que sean capaces de aprovechar y de desarrollar conocimiento en este ámbito, pero también nosotros como sistema de formación profesional dónde tenemos los datos, qué datos tenemos, dónde recogemos los datos. Jorge ayer hablaba del Big Data de la FP. Bueno, podemos también utilizarlo como herramienta para mejorar nuestro sistema de formación profesional. Vale, acabo con esta, con el BAS Industria 4.0, porque la estrategia BAS Industria 4.0 del Gobierno Vasco bajo este lema, de alguna forma, recoge muchas de las cosas que hemos dicho. Y acabo con una conexión con técnica. Sabéis que hoy a la tarde vais a poder ver muchas de las cosas que he intentado adelantar, lanzar así rápidamente. os invito a que vayáis y vamos a ver en técnica cómo están los preparativos. Y ahora ya, sí, les dejamos hablar a Miren y a Aitor, que están ahí. Hola, John. Pues estamos en técnica, como has dicho, estamos preparando todos los distintos espacios y dándoles los últimos toques. cuando vengáis esta tarde vais a poder visitar 15 espacios distintos, espacios que tienen que ver con la industria 4.0, por ejemplo, robótica, seguridad, fabricación aditiva, etcétera. También espacios que tienen que ver con la sostenibilidad, también espacios que tienen que ver con la formación y con la metodología, nuevas metodologías y también espacios que tienen que ver con nuestros sistemas de calidad, gestión de la información, gestión de cursos y también información acerca de proyectos internacionales y otras muchas cosas. Bien, en estos momentos estamos en el espacio de la industria 4.0, tenemos a su responsable y es él el que nos va a explicar en qué están trabajando. Sí, como podéis ver aquí, tenemos una serie de instalaciones que es una factoría del futuro con una gran cantidad de tecnología, sensores de última generación, autómatas, una base de datos donde analizamos los distintos datos para mejorar la producción y con esto queremos formar a los profesores del futuro, por lo tanto, os invitamos a venir esta tarde a visitar esta instalación. Lo mismo, os invitamos a que a la tarde, veis que hay entusiasmo y gente, aparte de lo que estamos aquí, hay gente trabajando, equipo trabajando en técnica, preparando todo para la tarde, os invitamos a que vayáis a visitarnos y seguro que lo pueden explicar de una manera menos atropellada de lo que he hecho yo hoy, porque a fin entra entre el tiempo y no, me ha ido un poco. Es que arrega, Gracias. Oscar. Gracias. Gracias. Gracias.